... ¡Vamos! ¡Vamos a verlos todos por igual, eh! ¡Y buscando el juevesazo! ¡Ya vamos de frente con él! ¡Mandamos el paso para adelante, eh! ¡Mandamos el paso para adelante! ¡Vamos con los brazos todos juntos! ¡Siempre con los orbitos, eh! ¡Sigue andando! ¡Sigue andando! ¡Vamos, sigue andando! ¡Fernando! ¡Fuera los cambios, eh! ¡Fuera los cambios! ¡Fuera los cambios! Llévate la cereza alante con el caminante. ¿Este es el tercero? ¿Este es el tercero? ¿Este es el poco al frente siempre? ¿Este es el poco al frente siempre? Siempre. Siempre. Siempre el cereo. ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está ahí! ¡Está bien! ¡Ahora mando cosita! ¡Ahora mando cosita! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Gocero! ¡Para adelante! ¡Apúntalo! 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 ¡Las manos! ¡Apúntalo! 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 ¡Para adelante! ¡Apúntalo! ¡Espuñando! ¡Apúntalo! ¡Apúntalo! ¡Y empujando siempre al frente las manos! ¡Espuñando siempre al frente las manos! ¡Ahí tiene que trabajar! eso es más larga, más larga, ándale sí señor, es así las rodillas quietas en frente tres pasos y ahora, corto, corto pero que se note, que se note pero caminando arriba, otro tres más largo, más largo que se note el corte, eso es otra vez, otra vez más largo, más largo, más fuerte pero los pies en el suelo, los pies tienen que estar en el suelo siempre, los pies siempre tienen que estar en el suelo eso es, así y las rodillas quietas las rodillas quietas siempre y las caderas quietas y al frente jugando con las manos arriba, arriba fuera los cambios, fuera los cambios fuera los cambios ahí está aquí el cambio de piso que es cojo con ustedes para el frente, al frente caminando al frente, la prensa antes de la izquierda caminando al frente aquí se dice que está harta con la manteca coloral tú lo sabes, vale, ¿no? acá, queremos de la harta queremos de la harta queremos de la harta aquí tenéis una joven aquí tenéis aquí tenéis El pecho es fuera, el pecho es fuera, los kilos, ¿eh? No separe derecho, no separe derecho, no separe derecho, no hay. También nos está pegando aquí el vincito. Pero le podemos a nosotros. Les podemos a nosotros, los podemos a la pinta, a la pelu, ¿eh? ¿Y cuándo es fuerte? jugando al frente con las manos los colores en el suelo si, si señor, si señor jugando al frente al frente mirad, mirad mirad estos son los tiempos sacando, eh pará, ¿quiere? ¿sabes por qué pasa? ¿sabes por qué pasa? porque no está jugando al frente con las manos por eso pasa vámonos, vámonos, andamos vámonos, mi gente buena, eh eso es, y los pies en el suelo 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 y los demás afín, F, F F, Fernando, ¿cómo lo eres? lo malo, eh las manos empujando al frente el café en el suelo o lo malo, a los pies en el suelo